Mamá, ¿lo qué están haciendo? Bueno, seguimos, seguimos. ¿Cómo, Antonio? Ahí, damos un poquito. Un poquito de la más. Bueno, venga, seguimos. Seguimos. Se la vemos, se la vemos, se la vemos. Se va a sobrar, se va a sobrar. Se va a sobrar. Se va a sobrar. Se va a sobrar. No, arriba, arriba. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Todos ponemos al maldito! ¡Aquí va con ella! ¡Ahí está él! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá!